¿Cómo que se llama la empresa tuya? De fila a fila. ¿Cómo así? Esa empresa se trata, con motivo de esta pandemia que anda, yo tengo un grupo de personal que son 12 personas que te hacen la fila en Caribe Pre, Caribe Pre 400, bancos 500, supermercado 300 y así sucesivamente. Así tú te levantas a la hora que tú quieras y tú adelante en el supermercado y donde tú quieras, de fila a fila para servirte. Usted se apunta de noche para ver a qué hora usted va para el supermercado, cuando usted se levante nada más tiene que entrar al supermercado porque ya el personal está puesto en el supermercado que usted quiera. Desde que usted llame, uno está en la fila esperando ahí y usted va pagando. Usted me deposita a mí, no le paga de la fila, que yo soy el que pago la empresa. ¿Usted tiene su cuenta? Sí, claro, yo también tengo mi página, me dicen El Carimático Pelú. Por favor, puede llamarme a mi número. Soy una persona muy colaboradora para el personal. Eso es con motivo de favor porque después, si la pandemia sigue, vamos a tener que subir el costo porque el riego es muy grande.